sabemos qué tipo de final de torneo tenemos, el partido que viene con Cruz Azul no es un partido de talla menor, ni accesible ni mucho menos creo que no hay que subestimar los momentos de los equipos porque he escuchado por ahí que hablan de un mal momento de Cruz Azul, no lo creo ha tenido malos resultados o ha tenido baches como los tienen todos entonces, para nosotros es una final la puerta cerrada pero si es un partido que podría condicionar nuestro futuro de cara a lo que queremos, a lo que buscamos a una mejora paulatina y constante, entonces si es un partido al que le damos mucha trascendencia, mucha importancia y lo que hemos trabajado con el plantel ha sido hasta el día de hoy muy grato, muy agradable acá hay una sola realidad nosotros no estamos para pasar este torneo queremos ver si alcanzamos la zona de recalificación y y hacernos tan fuerte como cualquier número 12, 11, 10, 9, 8 7, 6, 5 se pueden hacer en una liguilla esa es nuestra realidad matemáticamente tenemos esa posibilidad y no no la quiero descartar lo que pase en el torneo que viene ya se verá sabemos todos que estamos en una situación compleja todavía no está definido absolutamente nada y eso sigue generando algún tipo de incertidumbre aunque sé que sabemos que la gente está trabajando fuera a marchas forzadas para poder volver a incrustar los lineamientos ¿no? no sería injusto si este equipo estuviera compartiendo un octavo lugar un séptimo lugar un noveno lugar creo que hubiera sido lo más justo pero bueno todo nos lleva a estar en esta posición a estar en 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 riesgo de no no encontrar esta repesca o esta recalificación o este partido que te pueda meter en en instancias finales pero eso no me saca la alegría de venir a entrenar de estar contento por lo que están haciendo el profesionalismo que tienen los jugadores y el gran trabajo que han hecho hasta ahora nada como digo y soy redundante dadas las circunstancias creo que es un plantel que merece mucho más no sabemos dónde está el puerto de partida y ese puerto de partida tampoco sé si te involucra en la actualidad en lo que he hablado con los que ya mencioné con Aron y con con Antonio sí y eso nos da tranquilidad no un contrato porque tampoco me voy a sentar arriba de un contrato ya lo hablé con mi cuerpo técnico también y terminando este torneo se analizará nos pondremos a disposición de de las mejores voluntades y de lo que se quiera hacer para trabajar este equipo no puede darse el lujo de tener otro torneo sin ser protagonista sin estar en los lugares de privilegio ally y y ¡Gracias!